Muy bien, señoras y señores, cuando pasan estas situaciones siempre hay consecuencias, al margen del tema de contactarse con su esposo al más allá y todo lo demás. Ese es un tema. El otro tema es el descuido total que usted ha tenido. ¿Qué es lo que usted cree que su esposo querría si estuviera vivo? Que estuviera al pendiente de mí. Sí. Que no la hubiera dejado. ¿Cómo se llama tu novio, mi amor? Víctor. Víctor. ¿Dónde se encuentra? Hasta donde yo tenía entendido estaba hospitalizado, ya de ahí no he sabido nada de él. No sé qué fue exactamente lo que le pasó. Sí sabes. No, no sé. Una sobredosis. ¿Y quién fue la que le metió a las drogas? No. ¿Qué, Karina? No. ¿Qué pase, Daniela, la mamá del novio de Karina? Claro que no. Por favor, mamá. Claro que no. Mi niña, no me asustes. No, debes de hacer eso. No. No, no. No, no, no. ¿Quién es? Ella es Karina, la novia de mi hijo, Víctor. Y vengo muy enojada con ella. ¿Dónde está tu hijo, Víctor? Mi hijo está... Bueno, él lo tengo en un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Por drogadicto. ¿Cómo empezó a meterse drogas? Porque esta muchacha, esta escuincla... No sea mentira. Esta escuincla le metió el vicio. Él era un niño bueno, Laura. ¿Cómo era tú? Él era trabajador, mi hijo. Era trabajador, era buen estudiante. Karina, ¿qué está diciendo la señora? Yo, yo, muy bueno. Puras mentiras. Igual que esto. Igual que tú. A ver, miren, de verdad, por el amor de Dios, usted que viene a hacer su show barato de actriz de quinta categoría, después de que ha estado dedicada a hablar con la señora sobre su marido muerto y nunca se ocupó de su hija viva. ¿Con qué cara? Pero eso no le enseñó su papá. Eso me da impotencia, no puede gritar. ¿Qué estará sintiendo su marido en este momento de que su hija sea drogadicta? Sigue. Ellos hicieron un reto en TikTok porque esta muchacha hace TikTok. Hicieron una apuesta y mi hijo tuvo una sobredosis. Gracias a Dios me di cuenta y lo llevé al médico. Él ya estaba a punto de morirse. Usted no sabe el dolor que yo tome tan grande porque es mi niño, pero es mi hijito y me duele verlo, Laura, verlo drogándose. Me duele mucho porque... ¿Cómo empezó a drogarse tu hijo? Cuando él empezó a conocer a Karina, ellos empezaron a salir. Ella iba y lo buscaba mucho. Yo me molestaba mucho, Laura. No es cierto, eso no es cierto. Sí, es cierto. Claro que no. Claro que no. Me disculpo, pero su hijo es el que me gusta a mí. Porque tú lo amenazabas. No, yo a él. Su hijo es el que me mata. Lo amenazabas y le decías que lo ibas a dejar, que no importaba, que eso no hacía daño, que la droga nada más era para que él fuera feliz y no es cierto. Claro que no. Tú lo hiciste. Por tu culpa mi niño está ahorita donde está. Ya basta. No. Tú lo incentivaste y le decías que si no se drogaba contigo, tú lo ibas a dejar. No, claro que no. No, pero es que no es cierto. No es cierto, yo no lo descuida a mi niño. No lo descuide a él. Además, dice cuenta la gravedad. No es cierto. La gravedad de sus mentiras. Eso es mentira y vengo a suplicar, a suplicar que te alejes de mi hijo, que ya no lo busques, por favor. Él es el que me busca. No es cierto. Y tú, Rosa, debes de cuidar a tu hija porque quieres que termine como mi hijo está. Él es el que va y toca la puerta de mi casa. ¿Qué me ha tirado? ¿Así lo quieres? ¿Así quieres a tu hija que esté? Yo lo quiero mucho. Yo lo amo. ¿Por qué estás mintiendo tú? No estoy mintiendo. Sí estás mintiendo. Eres una drogadicta y te le metes a mi hijo y siempre, siempre vas y lo buscas. Aún estando en el centro de rehabilitación, fuiste si lo buscaste. Pues porque lo amo. ¿Qué? Eso no es amar. Eso no es amar. Eso es perjudicando a mi hijo. No, no, no. Señor, sí, señor. Hay un video, mamita. Vámonos. Karina. ¿Qué, mamita? ¿Es en serio? ¿Es en serio qué? Lo que vas a ver. Ahí está. ¿Cuál? Consumiendo alcohol, cocaína, metanfetamina, todo. ¿Esto duelo? O sea, ¿qué te pasa? O sea, es tu forma de vivir el duelo. ¿Y ahora me vienes a reclamar a mí? Pero no es una forma. Me vienes a reclamar. Entonces, ¿de qué forma si tú tampoco me pones atención? O sea, ¿qué te pasa? Dime, dime. ¿De qué forma si tú tampoco me pones atención? Dime. ¿Ve hasta dónde llegaste? Dime. Dime. Señor, yo le voy a pedir un favor al señor, que se retire del foro, por favor, ya. Ya, fuera, 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 fuera. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Yo vine aquí a base de mentira, yo no vine aquí a que me difamara. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Como madre te pido, por favor, deje en paz a mi hijo, ya no lo busques, no le hagas más daño, por favor. Por favor, era un niño bueno, no tiene necesidad. Tú eres la menos indicada, eres la menos indicada para decirme algo, ¿sale? Soy tu madre, por eso te lo digo. Sí, ahorita sí eres mi madre, ahorita sí eres mi madre, cuando ves que ya estoy haciendo algo malo, ahora sí eres mi madre. Así no tenías por qué vivir en tu pueblo. Ahora sí eres mi madre. Pues entonces, ¿hubieras apoyándome? ¿Hubieras estado apoyándome? Sí. Sí, ¿qué dices? Mira, Laura, yo creo que cada quien debe de hacerse responsable como adulto, porque también no lo obligó, no le puedo obligar. Si él le hubiera estado realmente con una postura, aunque lo hubiera invitado, lo hubiera rechazado. ¿Tú tienes hijos? ¿Tú tienes hijos? Se tiene que estar bien emocionalmente porque es un vacío, es un vacío, no lo quiera ¿Y sabes quién me lo buscaba cuando estaba con ella? Porque no lo obligó, no le puso un arma. ¿Tú tienes un hija novia? Él no pudo haber rechazado. Y es momento de ser adultos y hacerse responsables cada quien de sus actos. Y él como todo, como todo un caballero siempre le hizo caso y porque siempre las tuvo amenazas. ¿Tú qué sabes? ¿Tienes hijos? ¿Haces una adicción? Porque te lo van a ofrecer, pero si tú lo rechaces, no hablamos de hijos. Tienes hijos amenazabas. Y yo muchas veces escuché cómo lo amenazabas a él y le decías... Pues porque a usted siempre le gusta estar de metiche. Pues sí, porque es mi hijo y veo por el bienestar de mi hijo. Y aún así. ¿Y aún así qué? ¿Tú le prometías, tú le decías a él que si no consumía, ibas a terminar con él? No. Siempre lo amenazó, Laura. Siempre lo amenazó a mi niño. No es cierto. Muy bien. ¿Tu niño? ¿Tu niño también? Claro. Yo tengo hijas que han estado solas en Estados Unidos en momentos muy difíciles de su vida. Y pues hay mucha gente que les ha ofrecido de todo, pero está en uno decir sí o no. Entonces, cuando a mi hija Alejandra, la menor, ¿me entiendes? Le han ofrecido de todo. Y ella me llamaba a mí y me contaba, oye, mi mamá mira... Y se reía porque mi hija ni siquiera sabe lo que es un cigarro o alcohol porque, bueno, a ella no le gusta, ¿no? Odia. Pero no es que nadie te va a poner una pistola y te va a obligar a consumir. Mi hija estaba solita a los 14 años ahí, mientras yo estaba arrestada en Perú. Ella podía haber hecho lo que hubiera querido. Lo que hubiera querido, porque lo tenía el mundo a sus pies. Jamás probó la menor cosa. Porque esos son los valores que yo le inculqué, señora. Entonces, no podemos echarle toda la culpa a ella. Una, como madre también. Educa. Laura, yo lo eduqué. Él era bueno. Yo muchas veces te escuché por el celular. Hubiera sido bueno no lo hubiera hecho. Y él le decía a veces que no, no. No, tú lo obligaste a hacer ese video de TikTok. Ya se lo van a decir. Aquí nadie nos obliga a nadie. No es cierto. Pero busca ese, señora. Usted mejor fíjese y vea a su hija. Mejor vea a su hija porque ahorita ya es demasiado. No, discúlpeme, pero no es cierto. Mi hijo, desde que la conoció, yo como madre por eso, yo no lo he descuidado, señora. Claro que sí. Estas son las consecuencias. No, señora, estas no son las consecuencias. Muy bien, todavía hay mucho en este programa. Y obviamente, en el caso de tu hijo, puede que el amor de tu vida influya. Pero no decide. Él decide. ¿Verdad? También. Y tú, ¿por qué te metiste en las drogas? Pues ya no encontré otra salida, Laura. Yo la verdad, te lo digo, desde que fallece un poco me siento sola. Sola, sola completamente. Yo he querido, dice mi mamá que soy yo, pero no. No, es ella la que nunca quiere escucharme. Ella es ella la que se encierra en su mundo y que la bruja y que tiene que ir a comprar esto y que tiene que ir a comprar el otro. Mi niña, me tienes a mí. Vieras acudido a mí. Muy bien, pero si tu mamá quisiera tanto a tu papá, sabiendo el amor que tu papá te tenía a ti, ¿para qué quiere hablar que su marido? Si realmente la señora es medium y usted habla con su marido, lo que va a hacer es mandarla al carajo por mala madre, señora. Eso es lo que va a hacer. No necesita ser medium para saber lo que estará sintiendo el padre de esta niña después de su abandono.